Hola que tal y bienvenidos al nuevo contenido para el día de hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora Expertos militares vaticinan que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar como un Pearl Harbor cibernético y que puede terminar de una forma catastrófica para Estados Unidos Japón a la expectativa de los ejercicios que realizan China y Rusia cerca de sus fronteras a nivel naval Desde Lugansk denuncia el arribo de armamento pesado a Ucrania que podría ser para arremeter en Donbass Polonia contra Europa, dice el primer ministro de Polonia que si la Unión Europea inicia la Tercera Guerra Mundial responderá con todas las armas disponibles Y en las últimas horas en noticia el discurso fuerte y duro de Xi Jinping para los gobiernos mundiales Ya les contamos de qué se trata Amigos de Noticias de Última Hora los invitamos para que se queden hasta el final del video Y si creen que este contenido es relevante nos acompañan con un like y con su comentario una cajita de respuestas Muchas gracias por su apoyo y por su audiencia Aquí está el desarrollo de las noticias para hoy Noticias Internacionales de hoy Hola que tal como están todos muchas gracias por estar con nosotros Presten mucha atención a la siguiente información que les traigo a continuación y ustedes sacarán sus propias conclusiones Según el diario Aleph Geo titula de la siguiente manera esta noticia La Tercera Guerra Mundial comenzará con un Pearl Harbor cibernético y terminará con una derrota catastrófica para los Estados Unidos Pero miremos a fondo el contexto de este artículo que según el portal informativo está siendo publicado por expertos militares de Norteamérica y que están advirtiendo que los nuevos desarrollos en tecnología armamentística algunos de los cuales se han reportado incluso como avistamientos de ovnis pueden llevar a Estados Unidos a la indefensión Aquí están diciendo que lo que por muchos años ha sido un mito para la humanidad Esto podría ser utilizado por las potencias creando vínculos y asemejando a los ovnis para atacar al enemigo Y esto se presenta con el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos en torno a la independencia que busca la isla de Taiwán y la reciente agresión rusa en Ucrania que amenaza con arrastrar a la OTAN a una posible Tercera Guerra Mundial Se ha advertido a Estados Unidos de que puede perder un nuevo conflicto hipersónico Dicen los militares contra la Federación Rusia y China que como ustedes saben están aliados militarmente y en estos momentos son los más fuertes en el mundo Según y en palabras de los expertos analizan y dicen que actualmente muchos aviones o drones no tripulados amenazan con cambiar la forma en que se va a desarrollar las futuras guerras o conflictos entre naciones y aquí esto lo dicen los expertos no lo estamos asegurando nosotros en el canal Es lo siguiente Que Estados Unidos se está quedando atrás en la carrera armamentística del siglo XXI En palabras de los expertos militares de Estados Unidos según este artículo que estamos analizando la flota de portaaviones de la Armada estadounidense hasta ahora inconquistable e indestructible sería un blanco fácil para los misiles hipersónicos que golpean demasiado rápido para ser ni siquiera detectados y mucho menos interceptados Pero escuchen bien que expresó el general John Hayden vicepresidente del Estado Mayor Conjunto advirtió al Congreso en el 2018 que Estados Unidos no tiene ninguna defensa para que pueda negar el empleo de un arma así contra el país norteamericano También Corea del Norte ha entrado en la carrera de armas hipersónicas y los planes militares de Kim Jong-un sigue siendo una incógnita a punto de que ha dicho que se quiere defender de un enemigo y que se prepara para la guerra pero no señala a un enemigo específicamente De otro lado el almirante James Stadviridis ex comandante supremo aliado de la OTAN en Europa advirtió en un editorial en el Washington Post que el poderío naval de los Estados Unidos carecía de sentido y que dentro de 10 años era premonitorio una pérdida de un conflicto a gran escala y en uno de sus escritos dice y asegura las tecnologías autónomas como los enjambres de bajo costo de aviones no tripulados basados en el aire y el mar junto con misiles hipersónicos podrían cambiar el equilibrio de poder en los océanos y por otro lado como ustedes ya conocen en las últimas horas se conoce de una fusión militar en aguas internacionales de las fuerzas de Xi Jinping y la Federación Rusa que han decidido realizar y patrullar en conjunto en aguas internacionales y pues Japón está preocupado viendo que están mostrando músculo estas dos potencias unidas navalmente cerca de sus aguas territoriales por eso se ha conocido en las últimas horas que Japón está vigilando los buques de China y Rusia cerca de sus aguas según lo que se reseña aquí en el diario Hispan TV ante las provocaciones que se han suscitado en las fronteras de Rusia y China por Estados Unidos y sus aliados entre ellos también se cuenta a Japón pues Xi Jinping y Putin no vieran de otra que realizar estas maniobras para indirectamente decirles que hey, si se atreven a cruzar la línea roja esto es lo que puede pasar o puede ser peor y por eso el gobierno de Japón está avisando que está de manera preocupante vigilando de manera permanente la actividad conjunta de los buques militares de China y Rusia cerca de su territorio nacional pero ¿qué fue lo que dijo realmente el gobierno japonés? oído al dato el Ministerio de la Defensa de Japón ha anunciado este lunes que cinco buques de guerra pasaron por el estrecho de Tsushima en el suroeste del país y entraron en el mar de Japón ocasionando alarma en el Ministerio de la Defensa de Nipón recordemos que la semana pasada los buques de guerra rusos y chinos realizaron también un simulacro naval en conjunto denominado Interacción Marítima 2021 en el mar de Japón incluido el paso en conjunto por el estrecho de Tsugaru al norte del archipiélago Nipón aguas no internacionales al ser consideradas un paso marítimo internacional ¿pero qué fue lo que declaró el gobierno de Japón? señoras y señores de noticias de última hora registramos por primera vez la navegación conjunta de los buques chinos y rusos a través del estrecho de Tsugaru el gobierno sigue atentamente estas actividades ha afirmado este lunes el secretario general ejecutivo japonés Yoshishiko Isozaki en declaraciones a la prensa embarcaciones de la marina de China y Rusia volvieron a sacar músculo para concluir con éxito la primera patrulla marítima conjunta en el océano pacífico en este sentido el ministerio chino de defensa indicó el domingo que el simulacro conjunto tenía como objetivo cimentar la asociación estratégica integral China-Rusia en la nueva era mejorar las capacidades de acción de ambas partes y mantener conjuntamente la estabilidad estratégica regional e internacional Rusia y China revelan así su poderío real a occidente con maniobras y China insiste en cooperar con Rusia contra la hegemonía occidental China y Rusia ambas siendo dos superpotencias nucleares y militares que desde hace mucho tiempo han venido defendiendo un mundo multipolar en aras de preservar la estabilidad y la seguridad de todas las naciones por eso han tomado la decisión de hacer en conjunto estos patrullajes en el Indo-Pacífico son las declaraciones por parte del gobierno chino y bueno nos vamos a trasladar a Lugans allí hay una denuncia que altera la tranquilidad en la frontera de Ucrania y aumenta las tensiones que se está viviendo en el país de Bielorrusia y es que según lo están reseñando los diarios internacionales en el contexto de la noticia que es la siguiente se habla de Lugans que es una república autoproclamada al igual que Donets y se ha conocido que en las últimas horas se dice que han arribado a la frontera ucraniana armamento pesado del ejército ucraniano y mientras tanto de una forma sorpresiva los países de la Unión Europea están empezando a apoyar las instalaciones de una vallena frontera bielorrusa y pues esto ha sido una gran polémica a nivel internacional así como lo están escuchando amigos cables internacionales están reseñando que las autoproclamadas milicias populares de la autoproclamada república popular de Lugans está denunciando el arribo a la estación de trenes Rubens Noye y que es controlada por tropas ucranianas allí se habla de 12 cañones que han sido llevados y remolcados 2 a 36 según lo que está siendo publicado por el servicio de prensa del ministerio de la defensa de este territorio según la información que se conoce hace unos días desde los servicios secretos de inteligencia de Lugans han podido identificar un total de 17 armas y equipos de pesados que han sido desplegados cerca de las líneas de contacto en asentamientos controlados por Kiev así mismo se ha detectado la llegada a la estación de trenes de la localidad de Rubens Noye de 12 cañones remolcados 2 a 36 dijo un portavoz de las milicias según el representante del ministerio de la defensa de Lugans el despliegue del armamento y los vehículos brindados por las fuerzas de seguridad ucranianas en localidades que están siendo habitadas representan la vulnerabilidad a las medidas adicionales adoptadas para llevar a cabo lo que es el cese del fuego y las unidades de las milicias populares están siguiendo constantemente al enemigo respetando estrictamente las condiciones de la tregua actual y dispuestas por el orden del comando a responder rápidamente a los cambios de esta situación también se sabe que el representante del servicio de comunicaciones en el 2014 Ucrania llevó a cabo una operación contra las milicias en Donbass donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta a lo que fue el cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año los acuerdos de Minsk suscritos en septiembre del 2014 y en el 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto pero no ha derivado hasta ahora en un cambio de las hostilidades que ha dejado ya 13 mil caídos según estimaciones de la organización de las naciones unidas de hecho hay que recordar que el presidente de Rusia Vladimir Putin la canciller federal de Alemania estamos hablando de Angela Merkel y el presidente de Francia Manuel Macron trataron durante una conversación la falta del avance de soluciones del conflicto en Donbass según se ha comunicado el servicio de prensa del líder ruso se examinó a fondo la preocupante situación con la falta de lo que es el avance en la solución o de buscar una solución al conflicto en Ucrania el comunicado del presidente también de la federación rusa apuntó a que la capital de Ucrania Kiev continúa eludiendo tanto sus obligaciones en el marco de los acuerdos de Minsk como los compromisos asumidos durante las cumbres de formato en Normandía como sabemos está conformado por los países de Rusia Alemania y Francia y Ucrania incluida esta en la reunión del 9 de diciembre del 2019 en París en este sentido Putin Merkel y Macron coincidieron en la importancia de implementar los compromisos existentes y encargaron a los asesores políticos y entidades diplomáticas para que intensifiquen los contactos en particular con los países acordaron que sus ministros de exteriores se enfoquen en celebrar una reunión en el formato de Normandía a nivel ministerial mientras que los permisos para una eventual cumbre a nivel de los líderes de los países se continúa analizando según esta investigación durante la conversación los líderes debatieron además cuestiones internacionales incluida la lucha contra el terrorismo en África en realidad es bastante complejo el tema de hecho no es la única queja dentro de lo que es la zona de influencia de Rusia y como sabemos estamos hablando de que están muy cerca a las fronteras de Rusia y por eso lo decimos el ministro del interior de Alemania Horst Schweffer apoyó la decisión de Polonia de construir una valla en la frontera con Bielorrusia para detener el flujo de los migrantes de acuerdo con la idea europea dicen que están convencidos de que se necesita y allí quieren saber quién es el que viene totalmente legal y por eso quieren instalar la valla dicen ellos que es para proteger la frontera exterior de manera que se eviten los cruces fronterizos no detectados quien quiera entrar debe cumplir con sus requisitos y eso hay que comprobarlo dijo el funcionario en una entrevista con el diario Bill el ministro también recordó que la situación frontera germano polaca sigue tensa por lo que reforzaron con 800 policías federales además de comisarías y patrullas policiales conjuntas regulares en varios puntos de la frontera si es posible no debería haber más controles fronterizos dentro de Europa pero eso solo es posible si funciona la protección de la frontera exterior resaltó Schreffer Polonia comenzó a construir la valla de altura de 2.5 metros a finales de agosto Lituania también empezó a edificar el 9 de julio una cerca de 30 kilómetros en su frontera mientras que Letonia destinó 17 millones de euros para levantar un muro en la frontera con Bielorrusia Britania Letonia y Polonia han denunciado recientemente el número de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera con Bielorrusia y han acusado de que se está fomentando una crisis migratoria en respuesta a esta situación las autoridades polacas han declarado el estado de emergencia con sus territorios fronterizos con Bielorrusia y el ejército y la policía participan en la protección de las fronteras el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en el 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude advirtió que no tiene dinero ni fuerza para contener el flujo migratorio los guardias fronterizos bielorrusos han afirmado en repetidas ocasiones que Litán y Polonia y Letonia expulsan a las personas hacia el territorio bielorrusio con el uso de la fuerza y es que ante este complicado panorama esta situación de hecho la propia Unión Europea está lista para imponer sanciones contra Bielorrusia por la crisis migratoria y como hemos comentado dentro de la zona de influencia de Rusia ya que los líderes de la Unión Europea confirmaron la compra de disposición para imponer nuevas sanciones a Lituania Letonia y Polonia está permanentemente denunciando la situación con Bielorrusia y es que por ejemplo miremoslo de esta forma la primera canciller alemana Angela Merkel calificó el traslado de inmigrantes a la Unión Europea desde Bielorrusia como una advertencia híbrida proveniente de Minsk que es una advertencia hay que decirlo claramente el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko usa la gente con fines políticos también agregó que varios países de la Unión Europea han informado de las medidas que están tomando para luchar contra la migración que llega desde Bielorrusia en realidad la situación da mucho que pensar porque primero en una zona muy cercana a la frontera de Rusia allí llegan las armas pesadas del ejército ucraniano y otra vez se ve incluso que se está empezando a construir los cercos y las murallas para que la gente no pueda salir de un territorio que de nuevo está muy cerca a Rusia ante esta situación y de otro lado mucha tensión en noticias de última hora un avión israelí arremetió contra las posiciones militares sirias a 40 kilómetros de Damasco la información de las últimas horas dice que un caza de la fuerza aérea de Israel atacó con misil a las posiciones del ejército sirio y de las milicias siritas en la provincia de Huneitra en el sudoeste de Siria informa el canal Al-Daat los misiles impactaron objetivos terrestres en la zona ubicada a 40 kilómetros de Damasco además se han reportado daños materiales a causa de esta repetida aunque todavía se desconoce si hay bajas entre los militares sirios o sus aliados chivitas pro iraníes el 13 de octubre cuatro casos israelíes arremetieron una fábrica de fosfatos en la provincia de Siria de Homs cerca de la histórica ciudad de Palmira durante la ofensiva allí cayó un militar sirio y varios resultaron heridos de otro lado un convoy de la policía militar de Rusia ha sido objeto de un intento de atentado en Siria desde el centro ruso para la reconciliación de las partes beligerantes en Siria detallaron que la explosión causada por un artefacto improvisado no dejó caídos entre las fuerzas armadas el incidente se produjo cuando unidades de policía militar rusa patrullaban la carretera M5 en la provincia de Dara cerca de la localidad de un Almatén el artefacto explosivo improvisado sin proyectil detonó frente al vehículo que encabezaba el convoy y mucha atención porque esta noticia le está dando la vuelta al mundo el primer ministro de Polonia está advirtiendo que si la Unión Europea comienza la tercera guerra mundial pues va a responder con todas las armas que tenga Polonia el portavoz del ejecutivo ha intentado restar importancia a las declaraciones sosteniendo que se trata tan solo de una hipérbole el primer ministro de Polonia Mateusz Morawiecki afirmó que la Unión Europea podría comenzar la tercera guerra mundial si negaba a su país el acceso de los 23.900 millones de euros que le corresponden de los fondos de recuperación post pandemia del bloque comunitario en una entrevista al periódico financial times el mandatario aseguró que la Unión Europea estaba haciendo demandas apuntándoles con una pistola en la cabeza y que su gobierno defendería sus derechos con cualquier arma que esté a su disposición la polémica se ha producido en medio de una disputa sobre los valores democráticos después de que el país decidiera de manera unilateral eliminar la supremacía del derecho comunitario sobre nacional algo que contradice la legalidad del bloque después de estas palabras provocaron un enorme revuelo en los europarlamentarios el portavoz del ejecutivo Moraviecki Pietro Mulier intentó calmar los ánimos sosteniendo que tan solo se trataba de una hipérbole y que no debería de entenderse de manera literal si bien Moraviecki no especificó qué armas se refería se interpreta que podría ser alusión al boicot de los ambiciosos planes europeos de reducción de gases de efecto invernadero o bien la disponibilidad del gas ruso que desde Bielorrusia atraviesa el país para abastecer a parte de Europa señoras y señores vamos a cerrar con esta noticia porque China pronunció este lunes un discurso en Pekín con motivo de el aniversario 50 de la membresiva del país en la ONU y mandó un mensaje especial a todas las naciones indirectamente para Estados Unidos ninguna civilización es superior o mejor que otras el presidente chino insta a prevenir que una potencia domine las normas y el orden internacional China aboga por una coexistencia pacífica en el mundo y se opone a las confrontaciones de suma cero y todas las formas hegemónicas y de política de la fuerza declaró este lunes el presidente del país Xi Jinping durante un acto con motivo del 50 aniversario de la membresía de la República Popular de China en la ONU recordemos que desde 1971 se restauró la silla legítima de China en Naciones Unidas y el país ha cumplido con sus responsabilidades como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU manteniendo fiel a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y ha estado apoyando el papel central de la organización en los asuntos internacionales durante esta participación al que atendieron representantes de organizaciones internacionales en China virtualmente el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez el presidente Xi Jinping se refirió a los intentos de dominación mundial protagonizados por algunos países ninguna civilización es superior o mejor que otras defendió el mandatario subrayando que las reglas internacionales deben de elaborarse conjuntamente por todos los 193 miembros de la ONU y no por decisión de determinados países desobloques las reglas internacionales también deben ser acatadas por todos los 193 miembros de la ONU sin excepción alguna agregó Xi Jinping que fue citado por Siwa el presidente chino subrayó también lo importante del mundo de hoy de elegir la cooperación en vez de la confrontación la apertura en vez del aislamiento y el beneficio mutuo en los juegos de suma cero dijo lo siguiente seremos firmes en la oposición a todas las formas de hegemonía y política de la fuerza así como todas las formas de unilateralismo y proteccionismo afirmó asimismo Xi Jinping precisó el concepto de comunidad de suerte común que no supone reemplazar un sistema por otro a una civilización por otra sino más bien compartir responsabilidades y derechos entre los países desde que el gobierno nacionalista chino retiró a Taiwán ante el triunfo de los comunistas en la China continental del 49 en la guerra civil la silla de China en el consejo de seguridad de la ONU fue ocupada hasta 1971 por un representante taiwanés en octubre de aquel año la resolución 2758 de la asamblea general reconoció la república popular de China como el único y verdadero representante legítimo de China ante las naciones unidas amigos llegamos a la parte final de nuestro video los invito a que nos dejen su comentario a que si son nuevos se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones muchas gracias por su audiencia muchas gracias por siempre apoyarnos con su comentario esto nos sirve para la cobertura del video y nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos y Dios los bendiga